Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Diana Lucero A. Un tribunal de garantías penales la declaró autora de trata de personas en grado de tentativa, pues intentó vender a su hija de 2 años de edad a través de las redes sociales. En su teoría del caso, el fiscal Wagner Sellán dijo que la mujer anunció en redes sociales la venta de su hija de 2 años en 400 dólares. Esto se conoció el 24 de abril de 2022 por la alerta que hizo una persona a la Policía Nacional a través del ECU 911. Al enterarse de esto, agentes policiales llegaron a la terminal terrestre de Santa Elena, lugar donde se había acordado la entrega y esperaron la presencia de la mujer. Al consultarle las razones que la motivaron a vender a su pequeña, indicó que no tenía la solvencia económica para mantener a su hija. Entonces, la madre fue aprendida y la infanta rescatada. La niña fue entregada a su abuela materna, quien indicó que desconocía las intenciones de la hoy sentenciada. Fiscalía respaldó este relato con los testimonios de agentes investigadores y aprensores, de peritos médicos y de trabajo social. También con los informes de los agentes de la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de Inapén, y la pericia del reconocimiento del lugar de los hechos. Además, la visualización de cámaras de videos de la terminal terrestre, la extracción de información del teléfono celular de la hora sentenciada, entre otras pruebas. Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 91, inciso segundo, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal. El reglamento sanciona este delito de trata de personas con pena privativa de la libertad de 13 a 16 años, en coordinación con el artículo 39 tentativo del mismo cuerpo legal.